Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos aquí de vuelta en Fortnite y vamos a continuar con las misiones del ascenso de Midas. Primero tendríamos esta otra parte que sería la parte de mitos de Midas, que tenemos aquí unos cuantos mitos que hay que completar, así que vamos a hacer estos rápidamente, ¿no? A ver, vamos a dirigirnos aquí al Marigold, esto es gente al lado mío, vamos a hablar con este, el Miras Ascendido y tenemos que conseguir su subsidio de tambor para poder infligir daño a enemigos. Me estoy dando cuenta que estoy cayendo muy mal, con suerte el que está aquí al lado no agarra un arma antes, ya, parece que no, así que tengo que ir rápido a comprarle el subfusil. ¡Lo tenemos! ¿Dónde está la gente? Hay uno atrás. Ya, fuera este. Vamos a no curarnos, también para intentar hacer la misión de no curarnos y llegar al top 50. Hay dos cosas allá peleando que creo que son dos lobotardos, así que vamos a aprovecharnos de estos dos botardos, ¿no? ¡No, se mataron al otro! Hay algo allá delante. Ya, entonces tengo ni idea para hacer la misión. Lo siento, pollo, requiero tu muerte. Ah, mira, me estoy convertiendo en oro. Dame el oro y ahora tengo que speedrunear 10 segundos para matar a ese delante mío. Ha hecho la de quedar en el top 50. Luego leemos qué dice. Luego está aquí. ¡Bueno, pime! No sabía que estabas aquí. Lo escuché, pero no sabía que estaba justo allá arriba. Ya, comentamos el otro coso. Luego leemos qué dice. Bueno, bueno, he estado viendo cómo se consiguen las bananas y creo que lo están usando mal. No salen dentro de las cajas o si salen son raros. Pero he visto que suelen salir más en los cofres del Olimpo, estos, los cofres de los dioses. ¿Esa es una banana? Ah, sí, es una banana. Pues sí, es cierto que se encuentra más cerca de... O sea, se encuentra por estas zonas más... De forma más común, por las zonas del Olimpo, el inframundo y en los cofres. Vamos a consumirla y completemos la misión de consumir la banana de los dioses. Ah, y bueno, ya hemos completado suficientes misiones de El Ascenso de Miras para lo que hay ya el planeador ese de Reina Dorada, una nueva maestra en alegre oro. Aquí lo tendríamos, que sería Marigold, ¿no? Érase una vez un poderoso rey condenado por su codicia. Recibió un don. Todo lo que toque se convertirá en oro. Un don. O una maldición. Érase una vez un rey dorado que no podía comer ni beber, pues todo lo que tocaba se convertía en oro. Nunca más comió ni bebió, pero hay quien dice que sigue vivo. Érase una vez un rey dorado que transformó a su joven hija en oro. Fue un gran precio para devolverla la vida, pero nunca recuperó su confianza. Érase una vez un rey dorado que transformó su jardín de rosas en oro. Las flores eran hermosas, pero frías. El rey las miró, pero no sintió nada. Y bueno, es el momento de la última parte de las misiones relacionadas al ascenso de Midas. Tenemos las de El Gran Atraco en Marigold y tenemos una misión por el antiguo equipo de Midas, ¿no? De sombra y tenemos uno de Marigold. Así que hay que completar estas misiones y con esto acabaremos el oro de Midas que tenemos en esta temporada. Las misiones nos piden hacer distintas cosas, como pueden observar aquí. Y en principio, según dice cada uno, lo que tenemos que hacer es generar una distracción para lograr que Midas escape con el Marigold. Así que ahí vamos. Vamos a ver si podemos sacarnos rápidamente de encima de la misión de completar un atraco en el tren. Bien, tenemos compañía, así que habrá que agarrar arma y matarlo rápido para tener un arma decente. ¿De dónde va a caer? Ah, va a caer aquí nomás, ¿no? Va para adelante. Agarraron los de delante, ya. Este fuera. Ya olvidémonos de esta misión. Ya estamos aquí en la gasolinería. Vengamos aquí. Queremos aquí un rato. Bum, 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 bum. Y ese de gratis. Ahí queremos decir, Argentina. Eso sí fue hermoso. Así que hagamos otra misión ahora. ¿Eso es un pibe? Me sirve. Tengo que tocar con una bocina cerca de él. ¿Ya está? Ahí está. Creo que no les hizo gracia, nos dice Marigold. Ahora vamos a ver si podemos ir. A el tren y volver a capturarlo. Alas de Ícaro justo aquí. Vamos a recogerlas. Ahora estoy a completar ya la de las alas de Ícaro una vez por todas. Ahí estaría. Wow, parecías un ángel ahí arriba. No sé si se cae. Gallina de oro detectada. Vente para aquí. No, no, no. Deja secuestrarte. Ahí está. Esa cosa corre rápido y resplandece bajo el sol. Una destrucción maravillosa. Es lo que nos dijo Miausk. Los alas somos que era una misión que es completar el atraco al tren. Ahí está. Ya se completó el atraco al tren. No se te da mal, avísanos. Algo así era. Ya con eso terminamos estas misiones del ascenso de miras. ¿No? Dame esto a curarnos. Pero este no es el del merayón. Hay alguien con merayón. Y es ese de ahí. Y fuera, pibe. Doble merayón nos traes, ¿no? Hay alguien más. Tengo un sniper como... Uy, tengo un sniper. No sé por qué caí aquí, pero bien. Hay así. No, se curó. Voy a ir a ver si puedo encontrar una escopeta que me deja aquí atrás. Y fuera, pibe. Pero está esto. Kabum, kabum, kabum. Banada de los dioses. Me la como. Escapeta de cerbero. Otra, me la llevo. Y... ¡Uy! Ahí está. Fuera. Tú. Dame esto. Y que era solo uno que está... Una pregunta. ¿Dónde está? Ya lo vi. Está adelante. Qué gashes. No me voy a ganar con la escopeta automática, payasín. Y bueno, pues ya hemos completado las últimas misiones, ¿no? Del ascenso de Midas. En efecto, la hemos completado. Todas una por una, ¿no? Que iniciábamos ahí con buscando a Midas en el inframundo. Que Midas estuvo en el inframundo. Terminó escapando de este lugar. Supongo que luego se dirigió hacia el Marigold. Este... Luego tenemos de que investigamos a Brutus, que era su mano derecha, para ver si era un posible traidor. Terminamos descubriendo que no, no era ningún traidor. Y pues seguía siendo leal a Midas. Este... Luego Jules nos pide investigar un poco acerca del río Stigia y eso de la esencia. Porque sabemos que las cadenas de Ares, cuando Midas estaba impresionado en el inframundo, este... Le cortaba el toque dorado. Por lo cual ayudamos a Jules con esto. Y... Supuestamente Jules ha hecho un guantelente para que Midas ya pueda controlar su toque dorado. Que podría ser perfectamente el que tiene su skin en esta parte. Perfectamente podría ser, aunque también podría ser referencia a lo de Keido Thorn que le cortó la mano. Igual sea cual sea la cosa, este... Jules en principio le ha hecho un guantelete a Midas para que pudiera controlar su toque dorado. Descubrimos un poco más sobre el pasado de Midas, con los mitos de que... Convirtiendo a Jules en oro. Y luego tiene que pagar un gran precio para volver a tener la vida. ¿Cuál es este gran precio? Es una buena pregunta. Posiblemente capaz algo relacionó con el inframundo y por qué estaba dentro impresionado. Puede ser una posible teoría. Pero igual, lo que sabemos es que se pagó un gran precio para traer a Jules de vuelta a la vida. Pero perdió completamente su confianza. También sabemos que Midas antiguamente pertenecía a... O sea, era el rey de un reino. Porque vemos el rey dorado asciende y desde que cayó en desgracia. O sea, en el pasado Midas era el rey Midas, ese que nos contó los mitos. En algún momento cayó en desgracia. Luego supongo que pasó lo de la temporada 2, capítulo 2, eso de espectro y verso sombra. Y todo lo relacionó con el dispositivo. Luego, de alguna forma, terminó en el inframundo. Puede ser que sea el gran precio que tuvo que pagar para traer de vuelta a Jules a la vida. Puede ser que haya sido otro motivo. ¿Quién sabrá la respuesta, no? Luego, pues, todo lo que pasó que dije antes, que escapó, bla, bla, y esas cosas. Y estas últimas misiones nos pidió hacer unas distracciones en diferentes zonas de la isla. Para que Midas fuera a usar el Marigold. Y escapar de la isla hacia un paradero actualmente desconocido, ¿no? Porque si no me equivoco, la isla se le creaba pequeña a Midas para sus grandes ambiciones. Algo así, me parece haber visto por ahí. Así que, eso ya ha sido todo por estas misiones del ascenso de Midas. Así que sin nada más y decir, gracias por el video. Adiós. Adiós.